Vamos a seguir mojando nuestro esqueleto de juego de matomorras en consola En esta ocasión lo que vamos a hacer es, por una parte, que el enemigo se pueda mover de forma independiente a que yo me mueva o no De paso haremos que cuando yo toco el ítem que había en pantalla, obtenga puntos Pero claro, si un único ítem yo lo recojo, la partida terminaría A falta de ver cómo hacer varios ítems, que lo haremos en la siguiente entrega De momento podemos hacer que cuando yo lo recojo, desaparezca y reaparezca en otra posición al azar Y para eso partimos de nuestra versión anterior y vamos a añadir un detalle Nuestro enemigo ahora mismo solo tiene una X y una Y Vamos a añadirle una velocidad Podría ser de tipo S-byte porque va a ser simplemente 1-1 Para no complicarme voy a hacer que sea un entero Aunque sé que me va a sobrar rango, no voy a necesitar datos tan grandes como un entero Podemos llamarlo velocidad de enemigo Y va a ser 1 cuando su, por ejemplo en este caso la columna se vaya incrementando en 1 para que se mueva hacia la derecha Y menos 1 cuando se decremente para que vaya hacia la izquierda De modo que me preparo mi X y mi Y del enemigo y me preparo también esa velocidad del enemigo Para que inicialmente sea 1 Y ahora ya sí que tendré elementos que animar En ese animar elementos haré que el enemigo se vaya moviendo Y eso lo simplemente diciendo a la X del enemigo Quiero que le sumes la velocidad del enemigo Vamos a probarlo Y a ver que va a tener de malo Que van a ser dos cosas Empieza la partida Y el primer detalle a mejorar es que Como Ridkey es bloqueante Hasta que yo no me muevo El enemigo no se mueve El segundo detalle a mejorar Vamos a poner que se vea toda la pantalla Es que va a ocurrir cuando el enemigo llegue al margen de la pantalla Y la idea está en que cuanto él o yo o cualquiera de los dos llegue al margen de la pantalla Las coordenadas ya no serán válidas y el programa se interrumpirá con una excepción Ahí lo tenemos No puedo escribir fuera de la pantalla en consola En muchas bibliotecas gráficas sí que podré Tendrán lo que se llama clipping Tendrán recorte automático de imágenes Y yo podré escribir algo en el margen de la pantalla o más allá Y simplemente no se verá Pero eso en consola no ocurre Tendremos que vigilarlo nosotros Una forma de vigilarlo aquí sería decir pues Si la X de mi enemigo Es mayor que un cierto valor Por ejemplo vamos a poner mayor que 60 Quiero cambiar su velocidad para que pase de ser más 1 a ser menos 1 Y realmente habrá que hacer lo mismo En el sentido contrario Cuando esté llegando al margen izquierdo Tendré que hacer que rebote y que vuelva a ser velocidad positiva Entonces la idea sería esta Pero insisto siendo estrictos Eso lo haré si es menor Que un cierto valor por ejemplo 10 También necesito paréntesis nuevos Y ahora debemos haber eliminado ese primer problema De que se sale de la pantalla Pero todavía nos queda el segundo problema De que no se mueve si yo no me muevo Vamos a comprobarlo Yo me voy para un lado Me voy para otro Él llega y a cierto momento Vamos a traerlo hacia acá En cierto momento Rebota y se mueve en sentido contrario Y lo mismo cuando llegue al otro lado de la pantalla Cuando esté a menos de 10 columnas Rebotará Y así se va moviendo para un lado y para otro Pero insisto ahora mismo solo se mueve Si yo me muevo ¿Cómo evitamos eso? Pues la idea está en que en vez de usar ReadKey directamente En ese comprobar entrada Tenemos también un tal key available Hay una tecla disponible Entonces yo lo que haría es decir Si en mi consola Existe una tecla disponible En ese caso es cuando quiero comprobar la tecla Y moverme Pero si no hay tecla disponible Mi bucle de juego Pasará por ese comprobar entrada de usuario Sin pararse A cambio ahora pasará Hasta demasiado deprisa Va a ir a toda la velocidad que me permita Tanto el equipo como la consola Y el enemigo se moverá demasiado deprisa Vamos a verlo Va muy rápido Son parpadeos continuos en la pantalla Entonces va a ser mucho más razonable Si yo limito eso un poco Vamos a hacerlo La forma de limitarlo Lo que decíamos de la pausa hasta final de fotograma Yo decido a cuántos fotogramas por segundo Quiero que vaya el juego Un juego de consola no sea razonable Que vaya a 50, 100 fotogramas por segundo Vamos a limitarlo por ejemplo a 100 100 fotogramas por segundo Quiere decir que yo hago una pausa De 10 milisegundos Después de cada fotograma Y eso lo podemos hacer con un tal Thread.slip Como otras veces voy a escribirlo Para que él me sugiera lo que me falta Ese thread.slip detiene Realmente no todo el programa Realmente solo el hilo de ejecución actual Pero como mi programa solo tiene un hilo No es un programa multi hilo Eso va a hacer que el programa principal se pare Aparece aquí el aviso de eso Yo creo que te faltan cosas Y me dirá que me falta un UsingSystem.threading Le digo que adelante Y ahora le digo que quiero esperar Lo dicho por ejemplo 100 milisegundos Para que el juego vaya a 10 fotogramas por segundo Eso quiere decir que recorrerá la pantalla entera De un lado a otro El enemigo en 8 segundos Vamos a verlo Se va moviendo Me mueva yo o no me mueva Aún así verás que la consola tiene un cierto lag Un cierto retraso Pero si yo me pongo en su camino Choca conmigo Y la partida termina Vamos ahora a hacer que cuando yo recoja El ítem Obtenga puntos Y el ítem se recoloque en otra posición Y eso será un algo parecido a esto Que diga si mi x es igual a la x del ítem Y además mi coordenada y es igual a la y del ítem En este caso voy a hacer más de una cosa Con lo cual me preparo llaves Y debería por una parte obtener puntos Con lo cual me creo una variable puntos Como siempre con partida Que va a ser por ejemplo un número entero Y le doy un valor inicial que debería ser 0 Como puedes observar tampoco estamos teniendo en cuenta El hecho de que la partida debería poder reiniciarse Yo debería cuando termino Volver a empezar a jugar Eso es una de tantas cosas que nos faltan todavía Pero en cualquier caso La idea está en que yo ahora escribiré en algún sitio los puntos Por ejemplo puede ser directamente En la fila 1, columna 1 Y que el cursor se quede ahí Puedo poner la palabra puntos Seguida del valor de esos puntos Puedo escribirlo con write en vez de write line Para que el cursor se quede parpadeando justo detrás de esos puntos Y entonces volvemos a la idea Si yo toco el ítem por una parte voy a obtener puntos Es muy habitual incrementar del orden de 10 en 10 o similar Y por otra parte voy a recolocar ese ítem Y para eso usaremos la clase random Un random es un generador de números aleatorios Con lo cual me puedo preparar un static random Y lo voy a llamar generador por ejemplo Por eso es que va a generar números al azar Lo inicializo, digo mi generador Va a ser un nuevo objeto de esa clase random Y lo que haré es que cada vez que hay un número al azar le diré generador Dame otro dato y dame otro dato y dame otro dato Pues eso lo hacemos cuando tocamos el ítem Decimos la nueva x para el ítem Va a ser en mi generador Tengo un next Al que yo le puedo indicar entre qué valores quiero que esté Por ejemplo, puedo decirle Quiero que la x sea un número entre el 5 y el 50 Siendo estrictos El 50 no se llega a alcanzar El 5 sí que se puede alcanzar Pero es un detalle menor que nos preocupa por ahora Y lo mismo con la y A la y le digo generador Dame otro número distinto al azar En esta ocasión que esté por ejemplo Pues entre el 2 y el 15 Con eso de que hay menos filas Y ahora debería ocurrir que si yo toco el ítem Obtenga puntos Y se recoloque Compromo que funciona Esta es la apariencia de mi juego Si yo me muevo El enemigo se mueve Si yo me quedo quieto también Y si toco ese ítem Obtengo 10 puntos Y reaparece en otro sitio Puedo acercarme nuevamente a por él No estoy comprobando mis coordenadas Con lo cual si me salgo la pantalla Interrumpo el juego No es algo que me preocupe por ahora Pero en cualquier caso Se va acercando poco más A lo que sería la lógica de un juego real En la siguiente entrega Lo mejoraremos para que haya varios enemigos Y podemos hacer también Que haya ítems que realmente Desaparezcan de la pantalla Cuando yo los toque No es algo que nos va a hacer No es algo que nos va a hacer No es algo que nos va a hacer